Hola hola mis chicas, bueno pues hoy vamos a preparar un delicioso aguachile pero de cuerito Así es, esto es lo que vamos a utilizar para nuestro delicioso aguachile de hoy Super picoso, así que prepárate Y de este lado están los ingredientes Cebolla blanca, yo iba a traer morada porque se le pone morada, cebolla morada Pero en estas tiendas son las tiendas del no hay, nunca hay nada Oye, ¿tienes queso? No hay, ¿tienes leche? No hay, o sea no hay Cilantro, pepino y chiles de estos chiles serranitos, picocitos Y por último, jugo de limón Pero eso sí, no vamos a ocupar mucho porque bueno Recuerden que este no se tiene que curtir, ya están curtidos, no se tienen que cocer Así que solamente vamos a ocupar poco jugo de limón para que no quede tan ácido nuestro aguachile Vamos a comenzar picando los cueritos Para que el bocado sea un poco más pequeño Los vamos a preparar en tostaditas Así que no queremos que estos se vayan a resbalar cuando le das la mordida Y como ves ya tengo con nuevos cuchillos Ahí los que se quedaron con los míos, pues que les aprovechen Picamos el cilantro muy menudito Menudito, menudito Amigas, esta receta es para los viejos crudos, para los tóxicos, para los maridos Para su novio, para el que sea que sea, digo para ti Que estás bien cruda Bueno pues esta, esta comidita, esta receta te va a súper encantar Y te va a quitar la cruda de volada De volada, eso sí te digo Licuamos los chiles Le agregamos el jugo de limón Un chingazo de pimienta negra Sal al gusto Ahora solo revolvemos Le ponemos la cebolla picadita en julianas Julianitas, ¿eh? julianitas Esas no, está muy fea picada Nos vamos a ponerle a la bonita Ahora aquí le vamos a agregar la mezcla Ay que broma Ya ven picosa, ¿eh? Así que esto sí es para los que les gusta el chile Revolvemos Le ponemos un chingazo de cilantro Y esto lo vamos a dejar que se Que se agarre sabor, que se penetre entre ellos Que sepa sabrosón Vamos a dejarlo reposar por un ratito Y lo vamos a servir Bueno mis chicas, pues así queda nuestro aguachile de cuerito Bueno pues a mí me gusta comérmelos O comérmelo mi aguachile Así en unas tostaditas Bien sabrosotas Ven, no hombre, déjamelo de una mordida ¡Está picosísimo! ¡Qué rico! ¡Ah, guau! Te lo recomiendo este aguachile De verdad que sí ¡Qué rico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!